Ay, esperé hasta el amanecer Yo no sé qué me pasó Te dejé allá riéndote Yo no sé qué me pasó Yo no sé qué me pasó Cuando vi el atardecer Yo quería desaparecer Y no busqué ninguna opción Solo sentí la decepción Mi corazón Contigo siempre está Por siempre Más allá de un mar sin fin Voy a morir en éxtasis Pero cuando ya baje el sol Sola vuelvo a mi habitación Mi corazón Contigo siempre está Por siempre Más allá de un marido Algo tiene que hacerte correr Yo no sé ¿Qué me pasó? Siento un vacío En mi interior Yo no sé ¿Qué me pasó? Yo no sé ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Yo no sé ¿Qué me pasó? 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 Yo no sé ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Gracias.